Arqueología tuitera Allen Party me está mirando con una cara que me da susto Te juro, me da susto la cara que me puso en mí Ahí está, Gabriel Boric Esto es gravísimo Reducción artificial de listas de espera durante el gobierno de Sebastián Piñera Como mecanismo de propaganda Ojalá respondan seriamente Ah, este es de 2017 Siempre Pero ¿cómo lo hace para siempre tener un tweet? Siempre hay un tweet Allen Party Yo estoy impactado, estoy un poquito choqueado Enojado Y enojado, por cierto Estoy bien impactado Porque cuando salió esta noticia Cuando pusieron este plano Inmediatamente Hugo y Nicolás reaccionaron Al unísono y dijeron Esto también ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera Me parece Que eso es lo más deleznable Y asqueroso De lo que la gente detesta a la política Este empate miserable Yo les quiero decir que Detrás de esas 323 mil personas 350 mil personas Hay familia Hay gente que ha muerto Recordemos que hay 40 mil muertos En listas de espera A la gente no le importa El color del gobierno Quiere que le solucionen este problema Pero además voy a agregarle un datito a este problema En enero En el mismo sotero del río La Contraloría Detectó que más de 100 cirugías A funcionarios Y sus familiares Fueron efectuadas en tiempo récord O sea, se saltaron la fila Saltándose las listas de espera O sea Hospital VIP Aquí borraban Pero había otros Que Hospital VIP Como en Argentina ¿Se acuerdan? Cuando ponían las vacunas antes Mira Un funcionario Tuvo A su padre Se demoró 11 días En que lo operaran en urología Cuando el promedio son 130 días Mira En una cirugía abdominal Otro funcionario Tuvo A su hermano Esperando 7 días El promedio son 160 días El problema es que aquí ya no hay ni día Aquí es que la gente va a morir Entonces A mí me parece Absolutamente impresentable Que Miembros de la política Vengan del lado que sean Digan No, es que esto pasó antes Por favor Podemos empatar ya Empatemos la corrupción Ya Listo Se empata la corrupción Aquí tú tenías un alcalde Y yo tengo otro alcalde Aquí tú Y 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 tú Pregunto Nicolás Hugo ¿Qué nivel de empatía tienen ustedes Para saltar Frente a esa corrupción? Si fue grave en el gobierno de Piñera Es grave hoy día también Si los funcionarios se saltan La lista Espera Por Dios O sea Nico Preus Yo estoy de acuerdo con Con Alen Parte De hecho él estuvo de acuerdo conmigo Yo estoy de acuerdo Es un programa raro hoy día Sí Porque siempre tenéis como una fijación conmigo Entonces Es medio raro Ya no están de acuerdo Es que ahora es la de Poduje Duró poco el acuerdo Pero bueno Yo estoy totalmente de acuerdo en el fondo De lo que plantea Gabriel Efectivamente esta es una mala noticia Es terrible Ha pasado Pero déjenme terminar por favor Lo único que yo dije Por lo menos Porque no voy a hablar por Hugo Él hablará por él Es que cuando Catery Martorell dice Esto es primera vez que pasa Porque fueron tus palabras textuales Catery Esto es primera vez que pasa Seamos también honestos Y digamos Que no es la primera vez que pasa Entonces Déjame terminar y después Sí Ni un problema Entonces No se trata del empate Porque yo de hecho Gabriel He defendido muchas veces Justamente ese argumento De que generalmente Nosotros buscamos empatar 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 por política Entonces No es eso lo que yo dije Al menos Voy a hablar por mí Lo que yo dije es Lo que yo dije es que Cuando Catery dice Esto es primera vez que pasa No es real Esto pasó en el gobierno De Sebastián Piñera Y ha pasado otras veces Entonces No le mintamos a la gente Si Catery se equivocó Bueno Hay que aclararlo Porque efectivamente Ha sucedido antes Que por razones administrativas Como lo reconoce El propio ex ministro Jaime Maniglitz El 2017 Se han eliminado Listas de espera Por razones administrativas Mario de Foro Mario 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 Se empató Listo Están todos tranquilos Gonzalo Déjame aprovechar Esta tremenda tribuna Porque Es gravísimo Esto de la eliminación De 250 mil personas De la lista de espera Yo lo encuentro súper grave Me parece igual de grave 323 Perfecto Me parece Igual o más grave Que llevamos dos cuentas públicas Yo lo planteo en otros programas Todavía Para este gobierno No es prioridad La solución Del problema De la salud En Chile Privada y pública La ministra Con un trabajo Conjunto Con el superintendente De salud Y con votos De la oposición Y votos en contra Del gobierno Logró sacar adelante Al menos La ley corta Para hacer cumplir Un fallo Que la corte suprema ¿No es cierto? En donde determina Que la visa Tiene que doble plata Punto Pero en paralelo Tenemos una Deuda hospitalaria Gigantesca Tenemos cientos De miles De personas A los que no le alcanza El plan de salud Ni los recursos Para tener Cierto El acceso mínimo A un plan decente Y en la última En el último consejo Constitucional Una de las propuestas Que logró Acuerdo bastante transversal Si no unánime La Cate me corregirá Fue el del plan universal De salud El plan universal De salud A la holandesa En donde Yo creo en la economía Social de mercado Y creo en la solidaridad Como uno de los pilares Todos contribuimos Todos ayudamos Hay un aporte estatal Cada uno decide Quién te da el plan universal Porque tengo derecho A elegir Así funciona en Holanda No nos vamos todos Al estado Como pasa en Inglaterra Que está completamente quebrado Pero no veo No veo en este gobierno Ministra Aguilera Por favor convenza Al presidente Porque llevamos dos años Vamos para el tercer Mensaje presidencial Y por lo que me han dicho Todavía no es tema Si este gobierno No es capaz De sacar una reforma De ese tipo Cuando nos está pasando esto Cuando tenemos La disapre a punto de quebrar Cuando tenemos las clínicas A punto de quebrar Cuando tenemos hospitales públicos Con una deuda gigante Los laboratorios Los que venden insumos Para el servicio De salud pública Que están desesperados La verdad que Por favor ojalá Y por eso Gonzalo aprovechó Esta tremenda tribuna Pongamos sobre la mesa La solución De una vez por todas Que es un plan universal Ignacio Muy rápido La pregunta no es Si se hizo antes Si se hizo ahora Recordemos que en este país Se han inaugurado Hospitales con enfermos falsos O sea Acá la pregunta hoy día es ¿Quién Y por qué? ¿Quién Mandó apretar ese botón Que eliminó a 323 mil personas De una lista de espera Y por qué Lo hizo? Entendemos que Renunció ya Puso su cargo En el director Del hospital Es una buena primera medida Pero ahora que El sumario Que ya está en curso Tenga resultados Porque este país Y las familias De esas 323 mil personas Tienen que tener Una explicación Diputado Araya Y Poduje Solo sumar a lo que dice Ignacio Perdón Que esa gente Sea restituida De las listas Porque no basta Solo la renuncia Porque esto se tiene Que reponer Es muy importante eso Porque con la salud De la gente No se juega A ver, Poduje No, mira acá Tenemos que decir también Y es bueno que lo sepan Que el hospital De la Unión Está paralizado Por burocracia Que el hospital De Puerto Aria Está paralizado Por burocracia Que el hospital De Los Lagos Está paralizado Por burocracia Hablamos acá Que habían encontrado Unas puntas de flechas Y un water Del siglo XIX Que el hospital De Salvador No pudo estar listo En pandemia Porque habían encontrado Un bidé Del siglo XVII Con unas monedas De caucho Todas esas cosas Están perdidas hoy día Tenemos una burocracia Una permisología Que el presidente Se comprometió a resolver Gonzalo Y no la ha resuelto Y tenemos 250.000 personas En el sur Sin sus hospitales Por esta burocracia Entonces Parlamentarios Por favor Hugo Guterres Hay compromiso Y se va El ministro Grau Comprometió a sacar Permisología a la brega No, pero ya Avísenle Que están jugando fútbol Y él se comprometió Y llevado fe No, no, no No, no Me queda un minuto No, no No, no Solo decir Recordar Recordar Mire, yo acá No queremos matar Yo creo que la lista de espera Es importante Darle solución Pero yo quiero recordar Que en el gobierno de Piñera Estaba la clínica Maruri Que fue un invento Para llevar Para solucionar La lista de espera Y no había Médicos especialistas Era todo un engaño Miles y miles De personas Pasaron por ahí Y así solucionaba La lista de espera Pasaron por el médico Solucionaba la lista de espera Miles de personas Todo esto Acreditado En una comisión investigadora Que hicimos en la Cámara de Diputados La clínica Maruri Fue un invento De gobierno de Piñera Para justamente Para terminar la lista de espera La misma forma que hicieron De meter un botón Para hacer Para desaparecer Lo mismo hicieron En el gobierno de Piñera Con Mayanis Hablando de empate Parece que empató Colo Colo, ¿no? Empató Bueno, yo solamente Era clínica Maruri Porque sé que estamos terminando El diputado Gutiérrez Ha dicho muchas cosas Yo solo quiero recordar Que era un promotor De la propuesta Constitucional De la convención Que lo que hacía Francamente En materia de salud Era un desastre Era generar Un solo sistema Era, además Ustedes recordarán Refundar Carabineros de Chile En fin Toda esa propuesta Que fue rechazada Contundentemente Por Chile Yo solamente Y a propósito de Carabineros Decir Súbale los sueldos A Carabineros Bono Lo necesitan Se termina sin filtro El día de hoy Muchas gracias a todos Qué programón Muchas gracias a todos Mis invitados Muchas gracias Mario Por venir Tu casa cuando quieras Al empate Ignacio Nico Diputado Araya Hugo Buduje Catherine Muchas gracias a todos Muchas gracias a los chicos El chat Al equipo producción Don Gonza Bueno, a todos los que hacen posible Sin filtro Nos vemos mañana Que estén bien Chau